Es una situación lamentable que no nos hace felices a ninguno, pero el Instituto ya se ha expedido en las dos oportunidades que debió hacerlo. Primero, cuando toma la decisión, y segundo, cuando considera el pedido de reconsideración que él hace, y ahí nos expedimos. Y ya no tenemos más nada que decir, ya dijimos todo lo que teníamos que decir. Ya la cuestión debería proseguir en otro terreno, como veo que este tiene el comunicado que escribimos nosotros. Él tiene instancias abiertas, lo que tiene que usarla es los tiempos y en la forma que está legalmente establecido. Pero ya es una cuestión que deba resolverla él. ¿No se podrá rever la situación y que se ha incorporado, no sé, en alguna repartición del gobierno pampeano? Bueno, es un tema que nos escapa a nosotros. En nuestro ámbito la cuestión está agotada. Están las otras instancias que pueden eventualmente modificar o no la posición que tomó el Instituto y actuaremos en consecuencia. Pero nosotros ya nos expedimos. En cuanto al otro tema, él jamás declaró su adicción, no lo expresó ni lo demostró en ningún momento acá. Pero no solamente eso, no lo dijo nunca en la Fiscalía de Investigación Administrativa, que es a donde se hace el tratamiento. Nosotros cumplimos con lo que nos manda la ley, le informamos y le damos los elementos a la Fiscalía de Investigación Administrativa. Toda la investigación, trámites, sumario y demás, lo hace la Fiscalía. Y ahí él jamás dijo su adicción. Y la Fiscalía llegó a una conclusión que es terminante, contundente y lapidaria. En ese sentido, el directorio tomó en cuenta, como no puede ser otra cosa, lo que dijo la Fiscalía y no había otra opción. La única solución aplicable era la cesantía. O sea, usted está confirmando que no lo van a reincorporar y que el camino que él debe tomar es el camino judicial. Sí, nosotros no lo vamos a reincorporar porque ya le dijimos que no. Pero ya lo dijimos. Él tiene otros caminos, tiene una vía administrativa aún abierta, que es ir en alzada al Ministerio de Desarrollo Social y siempre tiene abierta la vía y la justicia en los plazos que la ley le marca.